hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mirad que pichonando mira blanco no lo siguiente muy contento con lo que estoy viendo muy contento primero pues está muy contento en fin señores que están comiendo no no te vayas de comer que te de tu madre siempre se lo queda yo se acabó en fin o mira está ahí está viendo todos los pichones comida porque yo antes de que se vaya a dormir le pongo mía por eso lo de las luces de emergencia siempre lo dicho siempre lo de la luz de emergencia bueno esto de aquí que lo que le cortaban a la vajilla le corta esto de aquí porque hoy parece que no voy yo no para le cortaba todo lo aporte para que para poner las rellas y tranquilo mira cómo es una de las grandes cosas que he hecho lo veo no por rey ya está en la rey ya limpia para digo voy a limpiar la rey ya se limpia todas las semanas se limpia la rey ya rápido no te tiene que pringar no tiene que hacer nada la vajilla que te cría salen nuevas nuevas en fin señores y así que si esto está terminado 100% 100% lo único que a la luz pero mira ahora sí que puedo decir ya está acabado toda la voladera mira ahora voy a montar cómo va el sistema va a mirar ya está todo aquí todo cerrado las puertas miran verde se le ha puesto aquí va la bicocera estaba en verde mirar cómo consta la voladera va bien mira os lo voy a decir porque yo los números 100 va a 10 1 2 3 4 5 y aquí otra 5 van 100 posaderas vale van 8 x 3 24 24 y 24 van 50 50 huecos ahí arriba aquí van 50 huecos en cada boxer 1 2 3 van 50 vale después para los dobles que van doble van 9 x 2 18 18 18 y 2 van 24 en cada voladera para aprovechar la parte de arriba va por cada voladera 24 soportes doble después de ir aquí no se puede pizar cual hombre aquí no vamos a ir de tonto pero las vigas aguantan perfectamente lo veo no vale aquí yo estoy muy contento con lo que eso la verdad después aquí porque sabéis problemas que tienen los cuadros porque se picotean muchas veces porque están aburridos creedme tira y no viene esta zona de que tipo se quita el tornillo y sale entera una pieza ya sabéis cualquier cosa que está aquí en la tienda alcanario.com lo podéis encontrar después los columpios para que para que se entretengan lo veo no se podrá ir que aquí donde se van a entretener mala cuerda más que lo que le pongo a diario y estarán entretenidos después mirar por aquí lo ve aquí va cogiendo todo lo pico llega que la tengo que poner porque no lo voy a poner pero mañana yo creo que pasa mañana hoy como viernes el sábado ya me traigo los primeros de entrar aquí los primeros que ya lo veréis que son los tutores vamos a ver y que lo que es que lo que cambia las dos primeras boxers con estos dos mirad cómo queda allá al final lo veis por allí va lo mismo va lo mismo en todo va en beige blanco beige blanco allí que pasa allí van a comer piste aquí van a comer pienso vale y aquí lo mismo mira esta está verde entera acaba mira con todos que pasa me faltan dos los ganchos que se manqueda mañana a correr lo mismo 50 50 50 aquí dos bebederos porque vienen dos bebederos porque creo que el año que viene voy a coger lo voy a separar la rejilla lo separó con la rejilla y le pongo una puerta que después pone la puerta es fácil de hacer la puerta lo hago lo hago con la puerta y lo y lo cierro lo parto en dos y así tengo 22 en cada sitio 111 y tengo 8 boxes vale mira casi queda en mira voy a enseñar mientras para adentro para que lo veáis los palos bien puestos los topes yo creo que una pasada están muy bien estudiado que lo que quería hacer yo yo quería hacer una voladera jaula es decir lo bueno una jaula y la buena voladera es que lo malo que tenía en mi voladera el fondo el fondo fermentado es la enfermedad de una atrás de otra una atrás de otra así que digo pienso cual truco de los aviarios como lo voy a decir el truco de todos los aviarios ya estoy de aquí que está el tornillo suelto mira qué fácil es decir dos vueltas y está para adentro lo veo no pero te lo voy a explicar porque después estamos lo veo no se suelta se acuerda un tirón este está mal para la pondré bien ahora lo pongo bien bueno el truco de todo diario la respiración que es lo que quería yo que respirara por la parte de abajo y que entrar y que no volviera a nada a nada nada es decir que cagara yo pudiera limpiar y los pájaros que estén todo lo independiente que pueda porque porque entre más independientes de los padres menos se van a picar y más comida técnica y más sitio porque porque van a ir tópico 0 por cada lado aquí la piste no hay el arpiste y aquí la piscosera activa en amarillo allí van amarillo y para los padres igual los padres lo creo en el piso creo la mitad del año los padres con arpiste y después con pienso que para que este año voy a hacer algo distinto color rojo vale esto una pasada mira para que quede aquí cerrado os lo muestro aquí a ver simba y aquí mira los paros que tienen un entretenerse el igual los columpios los columpios los columpios los soportes los comidas que tengan de sobre que tengan donde comer yo los veo de estirar un ahí y me da la vuelta por la parte de atrás para que lo veáis es lo mismo está por aquí bueno ya vamos a aprovechar vamos a poner el sistema rollo para que lo veáis que queréis ver el sistema rollo pues mirad diréis el sistema rollo mira la bobina la bobina son de 90 y 95 95 es espectacular lo mismo estamos estamos aquí hoy estamos aquí entramos por este lado y por aquí como lleva aquí la bobina porque lo que quiero que se limpien que se limpien pero rápido y yo lo limpio rápido vamos a quitar así lo que nos sobró la raíz ya que nos hemos sobrado y mira cómo va acordáis la caña pues mira no me tira hoy esto ha sido mi mi mami es difícil pero te lo voy a poner así para que lo veas yo no sé por qué las mamis de aquí le mando un recuerdo muy grande pero coño ya que está puesto el papel para que me lo quita con la mamis tenía mi papá puesto y ahora me lo leía mal es muy difícil de ponerlo hay mamis de que me está haciendo los vídeos porque más de estas cosas mamá mi mamis y mi papi si no fuera por ello que hiciera esperad un momento pues bueno señores ya lo he puesto mirad el papelito que es lo que yo quería una voladera que cagaron todo en el papel diréis que ha ganado ya lo veréis ya lo veréis que no es para tanto están verdes ahora mismo lo que ha dejado en cuatro pues no tengo más ganas de complicarme la vida ahora mismo no de verdad mirad está increíble la verdad no porque la diga a eso yo está muy bien hecha muy bien eso muy bien mirad lo del papel que la ha guiado ya y de aquí dice que mi papi me están viendo agradeceros a los dos por la ayuda que me están dando porque me ayuda muchísimo en el aviario y se acabó de verdad me han ayudado hay que poner algunas cositas más pero mira cómo queda para mí uno de los voladeras más increíble que hay ya probaremos ver cómo va funcionando ya lo veremos cagan ahí aireado se puede tirar del papel mirad cómo me tira el papel lo ve o no va a tirar el papel termina corto y papel nuevo después termina la temporada de cría se tira el coso se limpia esto se desinfecta se mete a la guía se limpia todo y mira el papel donde va escondido ni se ve va debajo mirad tira para acá y recoge recueba el papel no está la cosa para tirar lo ve bobina de 95 y así queda pondremos los grifos en marcha que están funcionando a 100% y vamos a empezar ya en esta misma semana o estamos viernes el domingo empezamos aquí ya para que los tutores como sea los tutores señores ponerme en comentarios que os parece yo creo que es una gran voladera una gran voladera la verdad sea dicha no porque la diga eso ya hay faltan los otros tres como aquí dar piste y decirme que os parece la verdad y la chapa zangüera para coger los tornillos en un explotado aquí los tornillos no cogen por eso por este lado y por este para que haga pero mirad como queda y la ventilación para mí la ventilación es lo primero lo primero una vía era una bola la ventilación que esté ventilado escuchadme quitáis el 90% de la enfermedad dice que es del agua yo digo que es de la ventilación pero bueno pues en fin señores mirad aquí el pasillito que nos queda que esté esto bien ventilado mil millones de gracias ya sabéis la tienda del canario punto com la web número uno con diferencias y yo estoy que me parto el lomo de trabajar para tirar para adelante pues muchísimas gracias espero que os guste y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo ponedme en los comentarios que os parece hasta otra